Vamos a colocar un colgador. Necesitamos dos tacos y dos torreños. Un nivel, cinta métrica y lápiz, una carraca y un taladro con sus brocas. Empecemos. Colocaremos el colgador sobre la pared y haremos una marca. Con el nivel, dibujaremos una línea. Ahora medimos la distancia entre los agujeros. Marcamos en la pared. Es el turno del taladro. Colocamos los tacos y atornillamos con la carraca. Listo para ti.